¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¿Esto qué es de Anto? ¡Uy! ¡Han venido los Reyes Magos! ¡Hostia! ¿Esto es para nosotros, Geray? Sí, sí, del Campo Rosa. ¡Abrirlo, abrirlo! ¿Esto qué es, Antonio? ¿Dónde es? ¿Dónde se compra esto? En Indercha.com No, en Indercha vendemos los cochecicos. Pero ¿esto qué son? ¡Cetas de Navidad, tío! Escúchame, con lo que pasa tiene que haber dos o tres paletillas. Han venido... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Vamos a abrirlo! A ver lo que es. Lo estoy deseando. ¿Dónde se pueden comprar estas cestitas tan apañadas? En Campo Rosa, en Rocatas de Mar. Muy bien. También pueden traer los Reyes Magos. Igual que en Almería. Muy bien. Aquí en Almería, en la provincia de Almería. Espera, espera. ¡Uy, si eso pesa 50 kilos! ¡Esta! ¡Bueno, hostia! A ver, a ver, a ver. Bajarla, bajarla. El queso para mí. El vino para mí. Probablemente el turrón más caro del mundo. No es el 1880 este. El queso para mí. No, aquí tenemos... Esto es delicatese. Vamos a ir enseñando lo que hay, tío. Bueno, ya hay tú uno y yo otro. Venga, el tuyo. Venga. Turrón 1880. Probablemente el turrón más caro del mundo. Siempre. ¿Qué más? Tenemos cerrato, queso de cerrato. Tiene una pinta que no vayas, por cierto. Queso de oveja curado. Prisca. ¿Esto qué es, Antonio? Prisca. Gourmet. Eso es vino. No lo sé. Lee. ¿Esta en inglés? Ah, fue gran. Fue gran. Fue gran esto. Fue gran. Eso será. De pato. De pato. De pato. Bueno. Un Rioja. Un Ramón Bilbao. Estupendo. Muy buen vino. Hoy tenemos Ramón Bilbao. De acuerdo. En tinto y en blanco. Este aceite. 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 Aceite gourmet. Dos veces aceite. Sí, sí. Más que es de Riscal. Uh, pero escúchame. Crema de chocolate. Uh. Antonio. Ah. Ese es mi año de acuerdo. Jajajaj. Indarchai en colaboración con la empresa Casborosa. Casborosa. Está en Roqueta de Mar y en Huercas de Almería. Muy bien. Mañana más y mejor. ¿Mañana más? Más, más. Peppa. Eso es la verdad.